¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí. Acción. O al éxito. De Bote Pronto. ¿Qué nos tienes esta semana? Es de Bote Pronto, eh. De Bote Pronto. Rápido. Sí, de Bote Pronto. Es azul. Es favorito para el doblete. Me refiero a Liga y Liga. O sea, que vuelve a ser campeón otra vez. No, no, no. ¿Único campeón? No. ¿Único favorito? No. No, no, no. Sobre todo porque lo van a desbarcar. Uno de los favoritos, sí. Sí, sí. ¿El único favorito? No. No, yo no creo que... O sea, muchos ya... Su nueva década. De hecho, ya ves que ahorita están tan emocionados los azules que están diciendo que es la época, la década del Cruz Azul, no solamente el año. O sea, y realmente se están emocionando de más porque van a desvalijar al equipo. Al final de cuentas, ahorita se va a ir cabecita, se va a ir... ¿Y crees? Sí, 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 pues de hecho. Sí, ya lo estaban vendiendo desde antes, o sea. Entonces... ¿Cómo? Les pidieron que se quedaran por lo menos un torneo más, entonces pues ya fueron campeones. Estudiendo... No. No. Ok. Bueno, luego... Tiger es femenil, seguramente campeón. Sí, ya. La verdad es que... Hay mucho la diferencia. Y hacen bien las cosas, ¿no? Me refiero... Fuera del campo. No, está bien. Y sabes que también es... Que debe ser así el listón muy arriba para que todos los demás se pongan las pilas. Ahí está Chivas, ahí está Atlas. América dijo que iba a ser un bombazo el nuevo entrenador femenil que van a traer. No sé. Supongo que va a ser estadounidense o española. ¿Quién? Ah, ok. Sí, no van a traer a alguien. No les fue bien con el que era de la selección de México, ¿no? No, Cuellar renunció después de perder contra Chivas a media temporada. Sí, sí, sí. Y él no había dado malos torneos, pero de plano ya tenía problemas con el mismo equipo. Sí, perdió el control de la... Y hasta la chica que se rindieron más después de que se fue Cuellar. Bueno, ahí les va de bote pronto. Ya luego, más cerquita del inicio de la temporada haremos un análisis detallado, pero... Correcto. Betis de Sevilla en Europa League. Genial. Sí, no, no. Va a estar ahí. Yo quisiera que fueran campeones de la Champions. Una pregunta, una pregunta. Europa League, ajá. Ah, ¿de Europa? ¿Cómo? Sí, yo... Está bien. Está en Europa League, ajá. Sí, está bien. Está... Digamos, puede ser una cosa sin la Villarreal. Digo, sería mucho que llegara al final, pero puede ser un buen papel. Mi pregunta es esta. ¿El Villarreal estaba calificado para la Conference? Y avanzó a Champions, sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿El Celta sube a la Conference? No, nada más son cinco en Champions y dos en Europa League que son Real Sociedad. ¿Y no va a haber nadie en Conference? Nadie en Conference de la Liga. Pensé que subía al Celta. Ok. Sí, el Celta. Luego, West Ham, United, igual, Europa League. También, se me hace bien y se me hace que... Está bien para ese nivel para la Europa League. No, no para la Champions. Igual, es lo mismo, de Leicester. Leicester. ¿En Europa League es su zona? Sí. Ahí podrían ganar. Sí, claro. Serían contendientes. En Bundesliga hay dos fantásticos. Werder Bremen en Champions. No, Wolfsburg. Wolfsburg, sí. Ah, sí, sí. Yo también dije no Werder Bremen en el Transports. Sí, Wolfsburg. También, el equipo ahora sí que de la Volkswagen puede ser también contendiente. Digo, puede ser una buena liga de segunda nivel, pero puede dar un buen campeonato ahí. Sí, de hecho ha estado subiendo y manteniéndose. Sí, ahí lo importante de estos equipos que entran ahí a Europa y que entran así a trombicones es que tengan suficiente plantel para competir en las dos ligas. Porque muchas veces pasa que son equipos pequeños y entran en las dos y están padeciendo con el descenso. Sí, padecen un... Le pasó a Leicester. El Español. Sí, no pueden competir en las dos. No tienen el plantel para las dos. No tienen fondo de armario, pero están todos más o menos igual. Sí, es el punto. Pero bueno, y luego, yo creo que es el mejor de todos, el equipo del pueblo, el Unión Berlín en conferencia. Ah, eso sí, maravilloso, maravilloso. Fantástico. Sí, sí, sí. En su primera temporada, ¿no? Bueno, su segunda. Su segunda. Sí, sí, la segunda. Pero excelente, el Unión Berlín dando la sorpresa. Y la verdad, no hay ninguna estrella ahí de plano, o sea, es un equipo muy... Es un equipo de pueblo. El pueblo de... Y ya superando al Gerta. ¿eh? Superando ya al Gerta de Berlín. Superando al Gerta. Bueno, en Serie A no hay mucho que decir. Existe. Sí, pues el Nápoles y quemar el Lazio, ¿no? Va a la Europa League. Lazio y Roma. Roma bajó hasta Conference League. Hasta Conference League. No. Oye, en la Serie A maravilloso también que ganó la promoción en Venecia. Así. Así. Sube la Serie A. El viejo equipo de Pablo Da Silva. Sí, de Pablo Da Silva. El gondol. Qué bueno. Le puso el perro. El gondoliero. Ajá. sí, qué bueno. De hecho, su estadio en el agua, ¿no? Sí, de hecho. El león veneciano. Siempre verde. Qué bueno. En algún momento usamos el uniforme del Venecia. Sí, sí, sí. En Ligan, pues el Rennes en Conference League. Lo demás, pues más o menos normal. Bueno, el Lille, claro, el campeón. Vuelve a la Champions. En Portugal, pues bueno, el Sporting de Lisboa accede a Champions League. Ajá. Ah, sí. Benfica va a la calificación, ¿no? Benfica a la clasificación, igual que el Mónaco en Francia a la clasificación. En la clasificación, en la Champions. Y bueno, y en la R Divisi, pues el VTS, un equipo que tiene poca participación europea entra a la conference. ¿Teniste el Feyenoord que ni siquiera? No, nada. Nada. Pero bueno, no hablemos de eso. Es de que teníamos de voto pronto. Está bien. Oye, nada más de voto pronto, a ver si puede la semana que viene que estamos más o menos tranquilos. Ver cómo estuvieron nuestros pronósticos en general en las ligas. Sí, sí, lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos. Si hubiera estado bien. Y también podemos platicar de la Copa Libertadores que está interesante. Hablaremos de la Eurocopa y hablaremos de la Copa Libertadores. La Copa América. No, la Libertadores terminó en la fase de grupos. Ah, sí, pero es que a la semana que viene el once ya empieza la Eurocopa. Entonces, ya para empezar a platicar de los grupos. Una Eurocopa gigantesca. Sí, a lo largo de toda Europa. ¿Y con cuáles equipos son? ¿24? ¿Cuántos? 24 equipos. Sí, sí. Va a estar bien, va a estar bien. A mí sí me gusta la idea de que se expandan. la costa. La costa. Sí, aquí, nomás que pusieran a Argentina y a Brasil y si quieres a Uruguay ya sería un mundial. Pues sí, también. Y a México. Sí, bueno, a ver, pintorescos. Estados Unidos. Digo, puede ser México porque ya estamos en el lugar once. Seguro, según la clasificación. Y en dos semanas les vamos a platicar cómo va a ser la Champions 20-24. Que también tiene una cantidad de cambios impresionantes. Y también está con el riesgo de que pueden dejar fuera a Barcelona, Madrid y Juventus. Juventus. Yo creo que es más amenaza, pero bueno. Es un lío de infantino contra estos tres clubes, pero yo también agarró Tebas. No, el Seferín. Agarró su partido. Sí, 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 Seferín. Perdón, Seferín. Y Tebas. Y Tebas que en lugar de apoyar a los equipos españoles, los equipos españoles los está golpeando, ¿no? Sí. Javier Tebas, pero en fin. Bueno, eso lo veremos la semana que viene. Ok. Bueno. No pierdan el contacto, sigan con nosotros. Hay mucho fútbol este verano. Se nos viene Eurocopa, se nos viene Copa América, se nos viene los golos olímpicos. La Copa Oro. La Copa Oro va a modelar algunas cosas de verano. A ver. Los bermudos de los jugadores y los trajes de baño y todo. A ver qué hacemos. Bueno. Mayor League Soccer, fuera de todos los calendarios, pero bueno. Continuamos, eufóricos. Chao. 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 Chao.